Bienvenidos, hoy hablaremos de los 8 remedios caseros para eliminar las manchas de la piel. Con la edad, suelen aflorar manchas marrones ovaladas o redondas en el rostro, las manos y el escote. Son los lentigos y no son peligrosos, pero sí pueden resultarnos antiestéticos. Los lentigos son, en realidad, un exceso de pigmentación. Se producen por una hiperplasia de melanocitos inducida por rayos ultravioleta después de años de exposición solar. También favorecen su aparición otros factores, como los cambios hormonales, la contaminación, el tabaco, los fármacos y el estrés. Varias plantas medicinales y suplementos naturales nos pueden ayudar a prevenir su aparición o suavizarlas. Tanto la proliferación de radicales libres como la disminución de la capacidad de detoxificación hepática se han relacionado con una mayor aparición de manchas en la piel. Además de usar protector solar y no exponerte al sol en horas de alta radiación, te damos algunos consejos para cuidar tu piel. Para tener una piel linda y libre de manchas, no necesitas gastar mucho dinero en cremas y tratamientos, ya que la naturaleza también ofrece productos con los que podrás lucir un rostro bello y saludable. Por eso, para reducir el deterioro de la piel, se recomiendan estas acciones. Número 1. Jugo de limón. Exprime medio limón en un recipiente. Antes de irte a dormir, aplica directamente en las áreas donde veas las manchas y enjuaga en las mañanas con agua fría. No te expongas al sol mientras estés usando limón, ya que puede manchar más la piel. Número 2. La cebolla. El jugo de la cebolla es sumamente útil para eliminar las manchas de la piel. Licúa una cebolla morada pequeña, luego empapa un algodón y aplícalo en las manchas. Déjalo por 10 minutos y lava la cara con agua fría. Al principio puede provocar un leve ardor. Número 3. Vinagre de manzana. Debido a que tiene pH ácido, es excelente para cerrar los poros y lograr una piel lisa y brillante. Empapa un algodón con vinagre de manzana y aplícalo sobre las manchas. Deja actuar por 20 minutos y lava la cara con agua fría. Número 4. Los secretos de la leche. Por algo lo usaba Cleopatra. La leche contiene ácido láctico, que arrastra las células muertas de la superficie de la piel, dejándola limpia y renovada. Toma un algodón, mojalo en leche y aplícatelo en las zonas de las manchas. Déjalo actuar toda la noche, al día siguiente enjuaga. Número 5. Yogurt. El yogur limpia, desinfecta, suaviza la piel, también favorece la regeneración y mantiene la humedad ideal. Lava tu cara, sécala cuidadosamente y reparte el yogur por el rostro con los dedos o un pincel. Deja unos 15 o 20 minutos antes de retirarlo con agua tibia. Número 6. El pepino. El pepino contiene vitamina E y aceites naturales que son excelentes para el cuidado de la piel. Pela y parte el pepino, quítale las semillas y procésalo en la licuadora hasta formar una pasta. Aplícala en la cara por 20 minutos y tu piel quedará como nueva. Número 7. Aloe vera o sábila. Aplica la gelatina de la sábila en las zonas de tu piel que se encuentren manchadas y deja que actúe durante 30 minutos. Antes remoja la sábila de la noche a la mañana y desecha esa agua. Tu rostro quedará hidratado. Número 8. El tomate. El jugo de tomate contiene vitamina A y C y proteínas, además del licopeno que contrarresta la acción de los radicales libres. Mezcla una cucharada de jugo de limón con una cucharada de jugo de tomate y aplícalo con un algodón. Los especialistas recomiendan que para evitar la aparición de manchas en la piel, lo mejor será usar siempre protector solar y no tomar sol de entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, horas de fuerte radiación. Además, aconseja no fumar e incluir alimentos con vitaminas A, C y E, que son clave para lucir una tez uniforme y hermosa. Recuerda también, que si tienes la piel sensible, lo mejor es consultar previamente con el dermatólogo antes de aplicarte algún producto. Si te gustó este video no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campanita. Hasta pronto y nos vemos en un próximo video.